Y bueno, estuvimos presentes en la alfombra roja de los premios latinos de hoy. Esto fue ayer en la tarde. Sí, señor. Y pues ve aquí todos los detalles. Estuvimos presentes en la alfombra roja de la tercera entrega de los premios latinos de hoy, donde Chiquis Rivera y Giovanni Dos Santos fueron uno de los homenajeados. La verdad que muy contento de estar recibiendo este premio, contento de estar con tanto latino triunfando aquí y bueno, tratando de disfrutar este día. Además nos dice que sufrió mucho viendo el partido México contra Estados Unidos. La verdad sufriendo, lo vi desde casa y hubo momentos que estaba en la casa y quería apagar la tele porque bueno, que me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, la verdad que fue un gran partido, lo disfruté muchísimo y bueno, feliz porque México ganó. Por su parte, Chiquis Rivera nos dice que ha platicado con su mamá en sus sueños. Feliz el día de hoy porque soñé con ella anoche. No sé, fue algo así medio raro, que se iba a casar otra vez. Yo creo que ya se está casando, se casó, no sé. No sé, era un muchacho bien joven, no sé. Yo nomás me dijo que se quería casar y pues yo apenas le dije, pues mamá, apenas acabas de llegar. Le digo, ¿y por qué? ¿Cómo te vas a casar? Que me dijo, no, yo estoy enamorada, lo conocí por donde yo andaba y pues se iba a casar. Y un muchacho pues muy joven, yo estaba muy enojada porque dije, espérame, apenas acabas de llegar, pero contenta de verla. Tú muy bonito. Tú estás en En Vivo, no te despegues. Qué hermoso vestido trae a la chica Rivera para los premios. Ya la quiero ver en los premios de la radio también.